Hola al mundo, buenas tardes. Hoy no quería grabar, pero la tentación siempre me anima a echar una platicadita aquí frente a la cámara y me sirve de práctica, ¿no? Así es que me da gusto saludar al mundo entero. Estamos a 15, martes 15 de agosto del 2023. Ahorita voy a hacerles, quedé picado. Ayer hice un videíto, creo dos, dos videítos de Buscando Tesoros y me quedó uno. Yo quería hacerlo ayer mismo, pero el tiempo aquí frente a las cámaras vuela. Los hago cortitos, los hago de 25 a 30 minutos para que la gente le den ganas de verlo, porque ahí es muy largo y si es aburrido, ya se imaginarán. Bueno, después de darles la fecha, les vuelvo a saludar al mundo entero, empezando por el continente africano, a Guinea Ecuatorial, ya que son los hermanos que hablan lengua española o castellana. Después de ahí nos vamos a la madre patria, España y Portugal, pasando por uno de los océanos, no sé cuál sea, el Atlántico me parece, donde están las Filipinas, que también hablan español, y después Norteamérica, el Canadá y los Estados Unidos, y luego Centro y Sudamérica, y sobre todo México, República Mexicana, mi patria amada. Bueno, les quería comentar que yo fui muy aficionado, bueno, como todos los, cuando es uno joven, quiere, bueno, ni tan joven, ya tenía algunos años, pero ya que se había presentado la oportunidad, lo intenté, lo intenté muchísimas, pero muchísimas veces. Pero tengo recuerdos, me voy a ir acordando de más cosas, pero ahorita les, les platico lo que me acuerdo de, de dos casos. Uno triste y otro regular. Yo tenía una camioneta Blazer americana 80, y tenía un amigo que, en la campaña que tuve del 1900, bueno, 91, 94 la tuve, 94, 97 más o menos, como hasta el 2000 la tuve. Bueno, esa camioneta, era de 8, imagínense, era muy cara, y este amigo, yo le platicaba, era muy aficionado a la política, y ya me, me decía a favor de afinarme, era automática, y siempre me la tenía al centavo, y cobrándome muy moderadamente, ¿no? Entonces, hicimos amistad, y, un día, como en el, a ver, como el 96, el 96, me, me dijo, oiga, este, quiero comentarle algo muy, muy delicado, no sé si, no sé en qué confiar, no sé en quién confiar, y, solamente usted, este, pues, empieza a sentir, que tengo confianza, ¿no? Pues, muchas gracias, le digo, por, por la confianza, pero estoy a sus órdenes, dígame, yo, este, realmente, mi, yo, yo creía que se trataba, de cuestiones sociales, sociales, porque, yo era mi, pues, hacía, hacía, este, asesorías, eh, sociales, y, jurídicas, se las llevaba a un abogado, y, de tipo agrario, o sea, los licenciados, de, de la reforma, o, X, gobierno del estado, cuando se podía, en el 94, se podía, ya cuando entró el PAN, se acabó, todas las negociaciones, todos los, los acuerdos, para, avanzar, y, y este, amigo, me comenta, muy, preocupado, oiga, fíjese que en la casa, porque él tenía su, tenía dos casas, en una tenía el taller, y en otra vivía, y yo, lógico, nomás iba al taller, entonces, me llevó a su otra casa, y me dijo, mire, lo que hay allí, qué cosa hay, yo no, yo veía nada más, como un, pequeño hueco, o, mire, ahí se, se sumió la tierra, y oigo ruidos, o, en las noches, como era, era un hombre muy trabajador, no tomaba, es muy serio, y me dice, oiga, este, llego de trabajar, estaban cerquita de sus casas, como a 100 metros, una de otra, termino de trabajar, como, y me recuesto, me recargo en los sillones, de la sala, y oigo ruidos, entonces, oí un ruido, y salía una huertita, que tenía, atrás de la casita, entonces, fuimos, pues, y ya me explicó, mire, oigo que, oigo ruidos de, de diferentes tipos, pero sobre todo, ruido de monedas, ah, qué caray, y qué, qué es el, pues no, mire, es que yo viendo ahí, en su camioneta, vi un péndulo, digo, ah, sí, Leo, es que hay un, tengo un amigo, que sé, del cual también voy a contar, ya los dos, se fueron, el que le estoy contando, era el dueño de la casa, y fue el que me dijo que, que había visto un péndulo, y él lo había oído, que con ese se pueden detectar, energías, marcas de, pues energías, X energías, energías vivas, energías buenas, energías malas, de todo tipo de, de energías, la registra, el péndulo a través de la radioestesia, y yo era un aficionadillo a eso, no, a la radioestesia, sí, la radioestesia, esa es la palabra correcta, y dijo, oiga, disculpe que le haya transculcado ahí en su, en su guantera, pero, pues ya ve que yo buscando las llaves, y eso me dijo, y encontré su péndulo, y dije, le voy a preguntar, y sí, le dije, ¿qué es lo que desea? Quiero que le cheque ahí, le, ah, caray, pues yo, este, bueno, para que doy explicaciones, le dije, vamos, pues, y ya empecé, me, empecé a, a marcar, yo tenía poco, no crean que era un experto, y yo creo que todavía sigo siendo un inexperto, porque, pues no me funciona ya nada eso, bueno, entonces, este, marqué, marqué, en ese lugar, y yo, no me había fijado, que, en la cuestión de la radioestesia, hay energías negativas, y energías positivas, la energía lógico, la positiva, gira a la derecha, al péndulo, y las energías negativas, a la izquierda, entonces, yo todavía no sabía eso, era un simple aficionado, no crean que era un experto, y no me había fijado yo, que, que giraba a la izquierda, yo me daba lo mismo, girara, girara, el chiste es que girara, bueno, entonces, este, ya investigando, encontré un libro, conseguí un libro, pues, y empecé a leer, empecé a leer, y ya, a leer, dije no leer, a leer, y ya me, me fui enterando, de cómo, cómo funcionaba, y entonces, este, hice un pequeño croquis, del, de la casa, y luego, de la, atrás del muro, la huerta, estaba un durazno, como a un metro, y un opal, como a lo, como un opal muy bonito, de esos, de tuna, sin espina, muy grandota, no sé cómo se llama esa tuna, es una tuna muy sabrosa, adentro está totalmente guinda, muy sabrosa, bueno, el chiste es que, hice esa, esos estudios, yo en la casa, y me marcaba, 14 metros, de profundidad, dije yo no, vamos a la torre, 14 metros, es mucho, para enterrar un dinero, no, pero seguí, seguí yo este, seguí, investigando, entonces me decía, que en ese lugar, a siete, a no, a siete, a ocho, a ocho metros, a ocho, porque el pozo, debió, debió de tener un metro, por, como uno, veinte, por ochenta, era ovalado, entonces, como a los, ocho metros, ocho, nueve metros, no recuerdo bien, me marcaba, una masa, o sea, una energía, más fuerte, pero no me había fijado, les digo yo, no, es que me haga tarugo, no me había fijado, que giraba a la izquierda, el chiste, es que, me dio señales, me dio, medidas, que a los nueve metros, de ahí para arriba, había energía, pero más tenue, y de los nueve metros, hacia catorce, nueve, cinco más abajo, si cinco más abajo, era intensa, era intensa, la, el movimiento del péndulo, mucho, 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 muy intensa, bueno, ya, al ver eso, yo, pues no quise, no quise, comprometerme con el amigo, yo le dije, mire, voy a ver a otros amigos, que tienen más experiencia que yo, con eso del péndulo, y que él nos diga, que onda, pues sí, voy a ver a dos hermanos, no recuerdo sus apellidos, pero eran de, era don José, y don Pancho, el, el, el don José, el don José, era, un gran psíquico, él decía, yo no sé, y don Pancho, era más bien, el operador, de la radiostancia, del péndulo, muy fuerte, no, pues llegaron, hicieron también los estudios, los mismos estudios que hice yo, hicieron ellos, las mismas medidas, que me dio a mí, las mismas marcas, que me dio a mí, y le dio a ellos, entonces, entonces, este, para no, para no equivocar, me dijo, oye, me dijo don Pancho, o don José, no recuerdo quién, mira, yo conozco un amigo, que tiene un aparato, súper, súper, súper moderno, tiene dos, dice, tiene uno, que, que se ve hasta la cosa, se ve la masa, se ve, como rayo, como rayos X, y le dije, oye, si ese, qué onda, qué onda, no, pues ese a la mitad, dice que de lo que encuentre, la mitad para ti, la mitad para él, le dije, pues deja hablar con el dueño, porque yo no soy el dueño, órale pues, hablamos con el dueño, y me dijo, tráigalo, tráigalo, y entonces, yo le avisé, bueno, le dije al compa este, oye, cuánta gente podemos ir, pues la que usted quiera, el chiste es que, ya me dijo usted, que marca hondo, vamos a ver si es cierto, pues llévese la gente, llévese unos, unos amigos, don Pancho y don José, y creo que me llevé un hijo mío, y, y un hermano me parece, no recuerdo, ya no recuerdo, porque le digo ya hace bastante rato de eso, pues sí, sí este, llegó aquel amigo con su aparato, muy, un aparato muy, muy fregón, ah, no tenía, me acababa de decir que había prestado, a un amigo del gobernador de ese entonces, el licenciado Enrique Burgos, a un amigo de él, lo había prestado, para, algunas marcas en Guimilpan, pero estoy hablando de Querétaro, Querétaro, México, entonces dijo, pero vamos, tengo otro, un poquito menos, no se ve, pero te marca, exactamente lo que es, bueno, vamos, vamos a ver, ya fue, y, y el, y el dueño de la casa, y la familia, estaba nada más de viendo, por la ventanita, de su recámara, para la huerta, donde estábamos trabajando nosotros, y me dice, me dice, el compa, ah, y dice, le pegamos, le pegamos, al clavo, me marca, una tonelada, mil kilos, del aparato, pero está, a diez metros, ya yo le fallé con uno, yo dije nueve, a diez metros, son cuatro de masa, y, o sea, de oro, pues, macizo, y, y diez, de energía, ay, todos nos alegramos, dije, hasta que nos sacamos la lotería, ya estuvo, y dice, pero, no cantes victoria, deja ver, si no truena la marca, que caray, bueno, que es eso de la truena la marca, pues, ahorita te digo, ahorita te digo, que es lo que se llama trunar la marca, quitó, dos electrodos, eran dos cables, con dos puntas, que se llaman electrodos, sacó esas dos puntas, las acomodó, o más bien las quitó de la máquina, y las puso por ahí en un morralito que traía, y, y clavó otro, le puso otros dos cables en otros dos bornes, y los volvió a clavar a un lado, pero esta vez para el lado, primero fue de oriente a poniente, del pozo, así, así estaba de o al lado, de oriente a poniente, era lo más largo, lo más corto era de norte a sur, entonces los puso él, las otras dos varillas, las puso de norte a sur, cuál sería la sorpresa, duró una hora el aparato trabajando, y lo me dice, malas noticias, ¿por qué? tronó la marca, ya no hay nada, si hubo, si alguien depositó, perdón, si alguien depositó, una buena cantidad, mucho oro, no dice el aparato, si eran plata, o eran barras, o eran lingotes, no dice, pero si se puso aquí el, la marca pues, si tuvo el dinero aquí, estuvo aquí el metal, pero ya no está, así es que, no gané nada, ni tú ganaste nada, pues, ahí estoy a sus órdenes, cuando hay en otra marca, me avisan, yo con gusto, ya saben, yo trabajo por un 50%, yo no cobro nada, por venir aquí, sino yo cobro un porcentaje, y como no hay nada, pues no hay nada, bueno, el tiempo corre, y apenas voy a alcanzar a ser este, y el otro va a ser del otro, ahora sí, válgase la redundancia, voy a tener que hacer otro, para contarles el otro, el otro, el otro videíto, que también se va a tratar, de tesoros, esta vez se llama tesoros, una tonelada, llegó a ver en ese lugar, una tonelada de oro, bueno, entonces, yo desconfiado, dije no, y ya nos despedimos, se fue el amigo, agarró su carrito, horchó su equipo, y, y me dije, bueno, yo también voy a despedirme del señor, este yo también me retiro, ándale, nos vemos entonces, ya está, ahí le dejo mi, se empezaban a usar los, los teléfonos, que prácticamente había de, había teléfonos de fijo, no había, había fijos nada más, no había de celulares, como el noventa y, le digo como el noventa y cinco, noventa y seis fue, entonces, este, ya se fue el amigo, y regresé yo, con la pena, y ya le expliqué al señor, oiga este, ya oyó lo que dijo, que no hay nada, yo me da pena, pero ya salimos de la duda, no, pues sí, dice, pero, oiga, yo no le creo, le dije, no me lo va a creer, pero yo tampoco, pero yo pensé, dije, una tonelada de oro, es mucha ambición, puede regresar, con una banda de pillos, es este amigo, daña a esta familia, sacan el dinero, o compran la casa, compran la casa, para sacar el dinero, ofrecen buen dinero, como es muchísimo, pues lo vayan a, le vayan a hacer daño, a la familia, bueno, este, ahora sí, como dice, la chabelita, este, eh, quedamos de acuerdo, en que yo iba a ir a ver, a mis amigos, a don Pancho, a don José, y a mi hijo, nuevamente, le dije, sabes que, dice el patrón, dice el dueño de la casa, que él no está conforme, que le eche otra checada, a don Pancho, con su equipo, y que lo escarbemos, nada más será, cada ocho días, en cuatro domingos, y cuatro sábados, en un mes, limpiamos, el pozo, ya se imaginarán, sacar tierra, de un pozo, casi, bueno, de trece metros, que se hundió un metro, quedaba un metro del pozo, se veía, era un pozo artesanal, ademado, con, con barditas alrededor, a las barditas de piedra, a lo mejor, por ahí, que lo dejamos en un lado, porque eso a veces pasa, eh, y nos pudieron engañar, los hermanitos, muertos, para dejarlo, pero, lo voy a checar, ahora que me acuerdo, ya no está la familia, pero, bueno, ahí, tiene familias, hijas, tiene dos hijas, que todavía están por ahí, puedo, en caso que dé positivo, podemos darle una buena checada, porque siento ahora que se me acuerdo, pienso que lo, podemos haber dejado a un lado, pero, las marcas no, eh, no, no falla, decía, que a diez, estaba la energía, y a, y de diez a catorce, era la, la, la masa, bueno, entonces le digo, llegamos, hasta los catorce metros, y no hallamos, una sola, moneda, ni una, sola, moneda, hallamos, llegamos a una roca, maciza, como, que será, vamos a pensar que, vamos a pensar que, una roca, maciza de, diez, dos toneladas, porque no, no, ni siquiera hacía ruido, le pegaban con la barra, y no, no hacía ningún ruido, no, ya, no se veía hueca, nada, o sea, que no había nada, bueno, ya se salieron todos los compas, sobre todo don José, era muy animoso, muy animoso, él era el primero, que estaba llenando abajo, las palas, y nosotros, jalábamos con el mecate, las, los botes, o cubetas, muy aseguradas, porque ya ven que, con el peso, se va aflojando las asas, bien aseguradas, eran cubetas, de veinte litros, pues no se halló nada, señores, no recuerdo, cómo se metía, si, yo creo que una escalera, grande, de quince metros, yo creo, dos escaleras, no recuerdo ya, cómo fue eso, entonces, que se salió, ya casi vamos a terminar, porque aquí es donde viene, lo bueno, ya salió, el dueño, se fue para la, para la, para la huertita, me salió la señora, salieron las hijas, y estaban ahí todos mis hijos, uno de mis hijos, y un hermano, creo, un hermano, me acuerdo, y don Pancho, y don José, estábamos comentando, qué pasó, qué había pasado, qué había fallado, y le dije, no, según yo, ahí estaba, y según el compa, que vino con el aparato, sí estuvo también, pero realmente, desapareció, ya se lo habían llevado, eso fue lo que nos dijo, la explicación que nos, ahora sí, como dicen en mi pueblo, la explicación que nos explicó, era, que si había estado en ese lugar, el dichoso tesoro, una tonelada, imagínense, me imagino, que fue cuando la revolución, que ahí lo guardaron, se fueron, regresaron, o quién lo sacó, quién sabe, en ese pueblo, donde sucedió eso, hay una gente muy rica, y se dice, que, les digo que, uno de los familiares, vivía enfrente, y tenía una hacienda, ese, ese también se relaciona, ese que les digo, muy rico, se relaciona, con lo de la carreta del diablo, porque era uno de los jugadores, vean, busquen la carreta del diablo, y si no la han visto, vean la que, que padre está también, bueno, entonces, este, estábamos todos ahí, platicando, sentados en la, hasta el señor ya, para platicar, y despedirnos, medio molesto, trajo una silla, nos sentamos, y pusimos a platicar, no platicamos mucho, yo creo que platicamos, 30 minutos, cuando mucho, la cocina nos quedaba, a 5 metros, bueno, a 7 metros, entre 5 y 7 metros, quedaban ambas, la recámara y la cocina, estaban enfrente, una con, puerta con puerta, y, oímos, que vaciaron, como un costal, de monedas, y se fueron, rodando las monedas, de la puerta, hacia el fondo, de la cocina, clarito, clarito, se oyó, cuando, se movieron, esas monedas, que hicimos, todos corrimos, a la cocina, a ver, nada, no había monedas, no había ruido, no había, nada, nomás, yo sentí, no les dije nada, pero yo sentí, un escalofrío, muy cañón, y, así fue la historia, voy a terminar, el videíto, diciéndoles, ya no pude hacer el otro, voy a hacerlo aparte, el otro, lo voy a hacer enseguida, pero voy a cortar este, para que no sean muy largos, les digo, es de, ya van 25 minutitos, y parece, que el tiempo vuela, pero así sucedió, les digo, que hay que tener, mucho cuidado, en esas cosas, no ilusionarse, con lo que no es de uno, es mejor, o vivir pobre, o trabajar, mucho, qué cosa es lo que deja, los negocios, la venta, la venta de, de X, porque aquí hay una tiendita, estoy saliendo más del temita, pero para, para como referencia, hay una familia, que, cada mes, le aumenta un pesito, a todas las cosas, a todas las cosas, le aumenta un peso, un peso, un peso, un peso, imagínese, si no será negocio, tener una tiendita, de lo que sea, vender elotes, vender tunas, vender, enchiladas, guajolotes, camotes, tamales, de todo, la, el alimento mexicano, es muy rico, muy rico, en grasa, muy sabroso, el picante, por eso les digo, mejor un negocito, o un trabajito, ya ven que hay mucho trabajo, ahora, en Querétaro, del alma, en Querétaro bendito, hay muchísimo trabajo, así es que, señores, me despido, sin antes, les recomendarles, no busquen tesoro, no tiene caso, bueno, a veces la tentación gana, porque les digo yo, que voy a, a volver a, a desempolvar el péndulo, y hacer ese estudio, que me faltó, porque a lo mejor, pudo haber, que no, pudo, pudo habernos engañado, eh, porque ya les digo acá, eh, ayer les conté el otro, también de tesoros, eh, no recuerdo cuál es, creo, no recuerdo, no recuerdo cuál es, el chiste es que, se los conté ayer, y les decía que, a nosotros, eh, la envidia de mi padre, que dijo, como no lo escarbé yo, solo, el tesoro de la capilla, creo, no se llama así el, el este, pero, es un tesoro, es un tesoro, bueno, entonces, pasó mucho tiempo, de este, de este tesoro, un día la dueña de la, de la capilla, como ya nomás quedaban los paredones, o paderones, como se le llame, mandó a un señor, a tumbar la piedra, por piedra, y lo halló señores, lo halló, porque la señora, inmediatamente, después de, de haber tumbado esa capilla, se regresó a su ciudad, bueno, más bien, se regresó a México, porque ella había hecho, su carrera, sus hijos, y se regresaron, para México, y no volvió, la señora, y el compa este, el que, dicen que, dicen eh, no me consta, que el que lo halló, inmediatamente, empezó a comprar vacas, vacas, pintas, lecheras, y unas cuantas chivitas, a un hijo, le compró unas chivitas, y, pasando los 10 años, ya tenía como, 300 chivas, ponle 100, para que no se oya tan, tan fuerte, 100 chivas, y tenía el hombre, o sea, que si, hay tesoros, pero no los busquemos, no los busquemos, tengo mucha experiencia, en eso, me han pasado, muchas cosas, y gracias a Dios, no han sido, eh, para mí, gracias a Dios, no han sido, para lamentarme, pero si, el siguiente video, que voy a hacer, eh, más que estoy ubicando, como le voy a poner a este, bueno, ya sé, ya lo tengo, ya lo tengo, bueno, nos vamos a despedir, ya va a ser la media, y todavía hay buena luz, me da el sol, son como las, cinco de la tarde, aquí en Querétaro, todavía hay buena luz, voy a hacerlo, porque el lago, con la luz del sol, se ve más, 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 más perrón, más perrón, la, 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 la imagen, más vítida, más clara, bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, les invito a sumarse a mi canal, a darle like, y a compartirlo, para que sepan mis pláticas, gracias al mundo, como siempre, me despido de Guinea Ecuatorial, en el continente africano, la madre patria, España y Portugal, las Filipinas, ahora, ahora vamos a anexarnos, a Puerto Rico, Norteamérica, todo Norteamérica, ahí es Puerto Rico, es de Norteamérica, el Canadá, y por allá, por, también por Rusia, ¿no? Continente, crees, es, parte, está, está chistoso, parte asiático, europeo, y, europeo, asiático, y no recuerdo, pero es un país, que tiene creo, tres continentes juntos, entonces me despido de ustedes, ya llevamos treinta y un minutito, se despide, como les decía, del mundo entero, de habla hispana, y de quien me entienda, ¿no? quien me entienda, reiterándoles, lléganme la mano, súmense al canal, les tendré cuentos de estos, o de otros, les digo así, no voy a inventar nada, todos son, vivencias, el próximo, está más duro, pero, y sirve, como ejemplo, para que no, no lo tomen a juego, porque yo he visto en videos, que, ha habido desgracias, esos que se meten a las cuevas, como la cueva de San Juan, Teotihuacan, ah, que cueva tan, fea, terrible, no me metería yo, ni queriendo, ni por dinero, ni por el tesoro, de Moctezuma, no, señores, no la veía por nada, del mundo, la vida, es hermosa, hay que cuidarla, al máximo, es corta, pero hay que cuidarla, al máximo, señores, al máximo, bueno, vamos a llegar, al 32 y medio, vamos a cortar, diciéndoles, a todas las personas, que mencioné, del mundo, que les habló, les platicó, les entretuvo, o los aburrió, su hermano, y amigo, Tomás, amigo, de Dios, y amigos, ¡Gracias!